hola qué tal chicos en este vídeo te enseñaré a cómo puedes usar chat gpt para crear una landing page profesional desea que quieras para vender un producto captar clientes o promocionar servicios ya que pt es una herramienta que te ayuda a estructurar todo bueno y aquí brevemente les voy a explicar cómo es una landing page por lo general siempre tiene un título aquí una introducción una landing page se hace para quebrar las opciones del cliente por ejemplo el precio los beneficios le explicas todo no no es mucho el landing page siguen el modelo aida dejaré un vídeo por aquí y siempre tiene un call to action compra ahora descarga este libro ahora si no ver más vamos a hacer una landing page con chat gpt decidió que voy a hacer una landing page de unos binoculares bueno y lo que quería hacer era descargar cuatro imágenes ya descarguen bueno y ahora sí vamos a echar que pt vamos a caer le decimos bueno este es el plan que vamos a dar hace una landing page para unos binoculares para aquí ya nos está dando la landing page y ya lo que haremos es copiar todo este código vamos a meterlo descargamos un editor de texto que se llama blind text vamos a google escribimos su blind text ahí está la monta un lot yo ya lo tengo descargado bueno aquí en su blind text lo que haremos es ir al file new file nos saldrá algo si no nos hablamos es que lo teníamos aquí vamos a pegar el código que nos dio el chat pt bueno quizá todo esto no y nos falta algo nos falta el css y también nos lo pasó el chat de pt bueno vamos a copiar el css que está aquí vamos a nuestro código vamos vamos acá en aquí justo en el hate bueno aquí vamos a borrar esta línea vamos a escribir style style listo borramos esto type type aquí pegamos nuestro código y pegamos el css que esté dentro del jet bueno aquí ya sólo le damos control ese que o guardar para el guardar como vamos a guardarlo en el escritor y vamos a ponerle binoculares entre entre vamos a verlo en nuestro nuestro navegador con barrio está aquí vamos a darle clic derecho a ver con y bueno gente ya tenemos nuestros los beneficios las imágenes nuestro footer que todavía no se ha ido para abajo pero pues ya lo iremos arreglando pues según esta imagen si tenemos que tener una introducción en título vamos a actualizar y chat pt está haciendo el código listo ya terminan vamos a copiar el código y vamos a pegarlo acá de nuevo controlada control b y controles y por guardar aquí ya vamos a ver cómo se ver cómo se ve el código o no se ve mejor bueno bueno y según esto ya tenemos casi toda una gente bueno vamos a ver tenemos en el título de la introducción en las imágenes los beneficios y sólo nos falta algo es y lo que es la llamada a la acción entonces vamos a decir le echamos chupiti que nos saca un botón y ahora le vamos a decir que nos saca un botón de comprar ahora que ya estaría lista nuestra landing page y una gente acaba de terminar vamos a copiar el código vamos y actualizar y tenemos nuestro botón de comprar ahora gente en que todavía no hace nada buena gente ese ha sido todo nuestro vídeo espero que les haya gustado en el siguiente vídeo les voy a mostrar cómo agregar funcionalidades a este este botón de comprar ahora que cuando aprietes comprar te salga otra página como este por ejemplo mirar la funcionalidad que tiene es pedir el nombre equipo es la dirección el nombre todo esto el correo y este check si quieres comprar dos pares cambios y también presionado 229 cales 119 las tallas entonces voy a enseñar esto vamos a comprarlo pero ya vemos de esto te llega un correo con las descripciones del pedido no mira por ejemplo aquí me llegó un nuevo correo dice mira no pedido tal persona quiere el mío balance blanco oferta 2 27 y 37 como salía aquí no 37 37 y ahora gente eso es lo que les voy a enseñar en los siguientes vídeos así que no se pierdan ningún vídeo de esta serie de vídeos que se llama conocer drug shipping en colombia